¡Suscríbete al canal! Un saludo. Esto está mal, ¿no? ¿El qué? Tú no eres de Murcia. Que sí, que soy de Murcia. Tú no tienes acento de Murcia. Le estoy diciendo que soy de Murcia, ¿sí? ¡Hostia, pija, huevos! ¿Tú no eres murcianico? Vamos a ver. Juanico, ¿te dicen así? Juan, me dicen Juan. No pasa nada, si quieres te digo Juanico. Ya, mira, es que no todos los murcianos tenemos acento. Mi suegro tiene una casa en la manga. Conozco el acento perfectamente, ha hecho. Pues mire, su suegro se equivoca. Si eres de Murcia, ¿dónde están los limones? ¿Pero qué limones? ¿Has venido a la entrevista sin limones, Juanico? Juan, Juan, me llamo Juan, no Juanico, ¿vale? Y por supuesto no he traído limones. Vaya mierda de murcianos, sin acento y sin limones. Oiga. Dime, Juanico. ¿Me está usted tocando un poquito los huevos? Pues cuando estuve en Murcia me quedé con ganas de probar el zarangollo. ¿Eso lleva huevos? Váyase usted a la mierda. ¿Será posible? Desde luego, ¿qué carácter? Si yo solo quería que me dijeras un hacho. En fin. ¡Hombre galego! Váyase usted a la mierda.